Música Julieta Isabela, tú sabes que tú eres nuestra oración contestada por Dios y la Virgen. Eres el orgullo de esta familia. María, sabes que tú eres lo más precioso que tengo, lo más deseado. Te pido que te cuides siempre. Nunca me vas a fallar. Siempre me vas a hacer orgullosa. Vas a ser una mujer muy exitosa y estoy muy orgullosa siempre de ti. Te amo. Hija, Julieta, 15 años fue una bendición. Te queremos mucho. Dios te bendiga en todo lo que hagas. Y sepas que tu mamá y tu papá siempre estamos aquí para ti. Bendiciones. Dios te bendiga en todas las familias. Dios te bendiga en todas las familias que yo puedo pedir. Si me necesito ayuda o estoy estresado por algo, ustedes están ahí para mí cuando me necesito la más. Y sé que a veces me siento muy estresado y a veces me siento que te dañe en todas las familias. Pero yo estoy muy feliz de tener que estar aquí para mí. Así que gracias. Te amo. Te amo. Te amo, mamá. ¿Y a mi cumpleaños? ¿Y a mi cumpleaños? Dios la bendiga en el crídeo y el crídeo de una vida de las características. Le damos un abrazo 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 Un abrazo